Las renuncias de los representantes de los partidos de la Revolución Democrática ante el IEPCO y el INE, Antonio Álvarez Martínez, propietario y Noé Pacheco suplente, para sumarse al proyecto de Benjamín Robles Montoya, así como el pronunciamiento de la diputada federal Karina Barón a esta campaña, se debe a que el PRD mantiene una ruta equivocada abanderando a un candidato de extracción priista, indicó Julio César Audelo, presidente de Unir Oaxaca. Señaló que así como la renuncia de los precandidatos a diputados y presidentes municipales por el PRD, los representantes de este partido ante el INE y el IEPCO son la muestra de un PRD debilitado, confió en que de aquí al 5 de junio se irán sumando más perredistas al proyecto de Unir Oaxaca de forma natural, dijo que quienes se han integrado a este proyecto toman la decisión de forma personal, sin acuerdos previos ni presiones. Manifestó que será el día 10 de marzo cuando se realice el registro de Benjamín Robles Montoya, como candidato a gobernador del estado de Oaxaca por el Partido del Trabajo, enfatizando que en las encuestas realizadas el fin de semana pasada de forma independiente, Benjamín supera por 10 puntos al candidato por el PRI Alejandro Murat. La noche se dio a conocer las renuncias de Antonio Álvarez y de su suplente como representantes del PRD ante el instituto. El día de antier la diputada federal Karina Barón también da su postura que ella como diputada del PRD va a apoyar a Benjamín. Y así va a venir todo el proceso hasta el día 5 de junio. Algunos no van a renunciar, de hecho la mayoría no hemos renunciado al PRD, nosotros renunciamos a las precandidaturas. Algunos van a continuar dentro del PRD pero van a apoyar, algunos en función de los tiempos de convocatoria y de registro se van a ir dando. Lo van a hacer paulatinamente, hay algunos compañeros que van a renunciar definitivamente al PRD, hay quienes van a esperar el proceso del Consejo Estatal, hay quienes se van a integrar a la planilla, hay quienes van a tener un voto diferenciado y están en los tiempos de cada quien. Te pongo el ejemplo de ayer. O sea, ya no es una cuestión programada porque es natural. O sea, no fue un acuerdo que Toño renunciara a la representación del PRD en el instituto. O sea, es su mecánica, ¿no? Y así se va a dejar libre porque es decisión personal y simplemente nosotros iniciamos con las renuncias a las presas. Algunos a lo mejor lo hagan después del Consejo, pero están en una cuestión natural. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.